Se oye un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Unos dicen Que una nave Mucha gente se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación Si hay un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Su familia Unos dicen Que una nave Mucha gente Se llevó Pero escuchen Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida No hay salida Es la gran Tribulación No hay salida Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Es la gran Tribulación no hay salida No hay salida No hay salida Es la gran No hay salida No hay salida No hay salida luje Capリulación Si no hay salida No hay salida explíso